El presidente del régimen Pedro Sánchez ha cancelado su agenda institucional por una causa, según fuentes cercanas al Ejecutivo, inexcusable. El también líder de los socialistas no mantendrá ningún acto institucional hasta el próximo viernes, por lo que se tomará dos días de vacaciones a partir de hoy hasta el viernes. Gracias a Dios, esta vez no publicó una carta a la ciudadanía. También ha cancelado un viaje que tenía previsto a Barcelona como su asistencia a un foro económico, de hecho en la agenda del gobierno de este miércoles, 26 de junio solo aparece como agendado su presencia en el Congreso de los Diputados para someterse a la sesión de control y a las preguntas de la oposición. En este momento Sánchez se encuentra inmerso en la negociación para la renovación de los altos cargos de la Unión Europea junto a otros líderes comunitarios, se podría dar la idea de que no salen bien las negociaciones en Europa, y se rumorea más de lo habitual unas posibles elecciones en otoño por la posible repetición electoral en Cataluña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!